Buenas tardes, buenas tardes cafeteras y cafeteras Aquí estamos mostrando la bestia torda Como podéis ver está... Es un yogurín Hemos instalado Un sistema De engrase De la cadena A ver, ahí va el pitorrillo, no se ve Lo que pasa es que sí que se ve este bote aquí Porque he puesto unos sistemas simples, vamos Para no tener que estar enganchándolo al vacío del motor ni nada de eso Nada más, por 30 euros, ¿qué más quieres? Va con un cable aquí a esta palanquita Y le doy un poquito y ya echa aceite También manchará un poquito esto Pero la grasa... Yo le echaba la grasa blanca no de esto para quitarla Esto será más fácil de limpiar Aceite de barbulina, vamos Balbulina Balbulioni 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 Un guacarraón Aquí la montaña De la Sierra de las Nieves Arque natural, Sierra de las Nieves Ministerio de Agricultura Icona Mirador de... Guarda Forestal Me imagino que será ahí para arriba Aquí pinito por todos lados Naturaliza viva Ahí con su SC Proye De Amazon Que no vea como va Suena que da gusto Vamos La moto es una monería Estoy pensando en comprársela Hace buena compra Va muy bien Anda como un demonio Vamos Que no te va a faltar moto Una postura cómoda Y nada Saludos Y nos vemos Gas Chao Claro Pero Lo que es Porque es Gracias.